...con la designación de Fernando Sánchez al frente de la Oficina Anticorrupción en la Ciudad de Buenos Aires y hay novedades. Claro que sí, estamos honestos con este tema. Una medida cautelar frenó el proceso de designación del titular de la Oficina de Integridad Pública, ese es el nombre que recibe en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la Oficina Anticorrupción. ¿Qué es lo que ocurrió allí? El nombre de Fernando Sánchez, un ex legislador vinculado con la coalición cívica cercano a la exdiputada Elisa Carrió, fue propuesto por el gobierno para ocupar este cargo. El procedimiento en la Ciudad de Buenos Aires implica que la designación tiene que atravesar un sistema de objeciones, de oposiciones, una suerte de debate en la audiencia pública y luego de todo ese proceso se produce la designación. La Fundación Apolo, encabezada por el abogado José Malloncalda, objetó que no había tenido la misma posibilidad de competir, de presentarse a competir por ese cargo y en consecuencia pidió la interrupción del proceso y ayer hubo una medida cautelar que dispuso esto. Mirá, lo vemos en esta placa que básicamente lo que está diciendo es que se hace lugar a la medida cautelar impuesta contra el decreto que había iniciado este proceso de designación y en consecuencia se suspende la audiencia y se suspende también todo lo que tiene que ver con el proceso de designación de la Oficina de Integridad Pública. Ahora hay un compás de espera. Fernando Sánchez, que aspiraba a ser el titular de la Oficina Anticorrupción de la Ciudad de Buenos Aires, por ahora va a tener que esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!